¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cuál es tu nombre? El Cire Rosetta ¿En qué reto estás asignada de Cire? En el de 20 libros Ok, vamos a pasar a la báscula y me vas a decir cuál es tu peso inicial, ¿ok? 202 por 20 libros ¿Cuál es tu nombre? El Cire Rosetta No, porque tenía que... ¿En qué reto estás? En el de 20 libros ¿Puedes meterte para el gimnasio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!